Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. Perfecto. Entonces, empecemos. Vamos a hacer una clase de ejercicios hoy. Un poquito de reforzamiento de todo lo que hemos hecho y de usar, digamos, las cosas que hemos aprendido hasta ahora. Así que les voy a mostrar el documento que había preparado para que lo veamos. Bueno, ahí está. Es una clase de ejercicios cortita. No vamos a entretenernos mucho, pero es un poco desecordatorio, como recordatorio, ¿no? De las cosas que hemos aprendido. Bueno, veamos. El primer ejercicio nos están pidiendo allá una cosa sencilla. El área interna a una circunferencia de radio A y externa a una curva de radio A coseno de tres veces tita. Si nos fijamos en el dibujo, la circunferencia de radio A es esta circunferencia azul que ven por ahí. Bueno, ahí dice tres y menos tres es radio, pero en general podemos hacer lo mismo para cualquier radio. Sus radios A nos están pidiendo el área interna a esas circunferencias, es decir, el área del círculo, ¿no? Y externa a esta curva R o R igual a coseno de tres veces t, que correspondería, si ustedes van, ven con un poquito de detenimiento, sería el área que corresponde a este trébol de tres hojas. Entonces tengo que obtener el área que es interna a la circunferencia, pero externa al trébol de dos hojas. Entonces estaríamos hablando de esta región, ¿no? De esta parte o de esta o de esta. Vamos a hacer un poco como hacíamos en el prefacultativo. El área más grande es el área de la circunferencia. Entonces lo que voy a hacer es hallar el área de la circunferencia. Bueno, no hay necesidad de hallar el área de una circunferencia, es bastante fácil. Es pi por el radio al cuadrado. Y lo que sí vamos a hallar es el área del trébol, porque eso nos va a permitir restar para hallar el área que nos han pedido. El área de la circunferencia menos el área de ese trébol de tres hojas. Entonces lo más complicado acá es hallar el área del trébol de tres hojas. Bueno, en realidad complicado tampoco es, pero digamos es el que más nos va a tomar un poquito de tiempo, ¿no? Bueno, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calculan las áreas? Para empezar voy a utilizar coordenadas cilíndricas, perdón, polares en el plano X100, porque la ecuación del trébol de tres hojas me lo han dado en polares, así que voy a usar polares. Y para colocar los límites, bueno, no se olviden que hay que colocar límites para el radio y hay que colocar límites para el ángulo. El radio va a ser fácil, el radio va a variar desde cero. Aquí tengo una flechita, que creo que está por debajo, no lo voy a poder dibujar, así que vamos a hacer otra. Digamos esta, que sería nuestra flechita, que la voy a pintar con negro. Ese radio está variando desde cero hasta la ecuación de ese radio. Fíjense, estoy haciendo siempre esa variación. Pero el radio va a variar hasta donde el radio se anula, por lo tanto tengo que averiguar cuál es el campo de existencia de ese radio. Y el campo de existencia va a estar limitado por esos valores de ángulos, ¿no? Fíjense, lo voy a volver a dibujar acá. Más o menos así. En ese sector que he dibujado, entre esos dos radiovectores, vive este pequeño lazo, o esta pequeña área, esa hoja, digamos, de nuestro trébol de tres hojas. Por lo tanto, necesito saber dónde existe este radio. Y eso lo voy a calcular simplemente determinando, fíjense, el radio va a tener un valor máximo, por ejemplo, en cero grados. Si lo reemplazo cero acá, voy a tener que el radio balear, el mismo radio de la circunferencia. Y a medida que voy aumentando el ángulo, fíjense, el radio se va haciendo más pequeño. Por lo tanto, donde el radio se anula, tendré el campo de existencia de esa hoja, que será la misma para esta otra y la misma para esta otra. Como hay simetría en la forma, por lo tanto, basta que calcule, digamos, la hoja de esa hoja y lo multiplico por tres. Por lo tanto, es lo que vamos a hacer. ¿Dónde se va a anular el ángulo? O el coseno, mejor dicho, porque el radio se va a anular gracias al coseno. El coseno es el que se va a volver cero. A es una constante, es fijo, es un invariante. El que se va a anular es la función coseno. Este se va a anular, la función coseno. Y la función coseno se va a anular para tres veces tita igual a pi medios. Por lo tanto, eso es lo que estoy haciendo. Cada pi medios o en tres pi medios el ángulo se anula, ¿no? Por lo tanto, tres tita debería valer pi medios. De donde despejamos tita y tita vale pi sextos. Por lo tanto, el campo de existencia va de cero a pi sextos. Ahí existe o vive el radio. Solo ahí, no puedo poner hasta pi medios porque no hay radio ahí. El radio termina en pi sextos. Termina en pi sextos. No puedo ampliar ni decir por si acaso evaluaré hasta pi medios así más fácil. No, no es así, ¿no? No se colocan los límites así. Los límites se colocan hasta donde el radio se anula. Es una forma de decirlo. En realidad es donde existe la región. Solamente hay que colocar límites donde existe. Y estoy demostrando que existe solo en el rango que va de cero a pi sextos. O desde menos pi sextos, que sería el radio vector que tengo acá abajo. Desde menos pi sextos hasta pi sextos. Y en ese rango vive esa hoja. ¿De acuerdo? Entonces una vez que ya tenemos eso, lo siguiente que vamos a hacer es hallar el área. El área lo vamos a calcular, fíjense, con una integral doble. Podría utilizar una integral de línea también. Fíjense que estos ejercicios que hacemos en clases no son ejercicios que se resuelven solo de esta forma, ¿no? Además debería a ustedes motivarlos para que puedan hallar lo mismo utilizando otros procedimientos. Por ejemplo, podrían utilizar las integrales de línea. Hemos visto incluso una expresión que me permite calcular cuándo la curva está dada en coordenadas polares. Entonces tengo varias posibilidades. A veces uno pierde de vista, digamos, lo que uno aprende y se apresa solo a algunas cosas. Eso es bien común. Solo a lo que ha entendido o solo a lo que ha aprendido. Pero se les da varias posibilidades. Y esa es otra forma de estudiar, ¿no? No hay que estudiar solo agarrándose un solucionario o exámenes pasados y todos los ejercicios que encuentre. Se puede resolver un mismo ejercicio de varias formas. Acá lo estoy mostrando a través de una integral doble, pero podrían tratar de resolverlo también utilizando una integral de línea, utilizando la formulita que hemos deducido para coordenadas polares. Bueno, el área lo vamos a calcular de esa forma y traducido representa esto mismo, ¿no? No se olviden que el elemento de área en realidad es un producto entre dos elementos de línea. Diferencial de X, diferencial de Y. Pero la curva me lo han dado en coordenadas polares. Por lo tanto, voy a usar coordenadas polares y el elemento área se calcula o se transforma de esa forma, ¿no? Hay un elemento de compensación, un factor de escalamiento que es R que hay que adicionar y las variables que utilizamos en coordenadas polares son el radio y el ángulo. Perfecto. El radio. El radio va a variar desde cero hasta donde existe curva. Desde cero hasta donde existe curva. Desde cero hasta donde existe curva. No, siempre es así. De cero hasta la curva. Y la curva está descrita por esto. R a coseno de tres tita. Por lo tanto, voy a decir que mi radio va a variar desde cero hasta a coseno de tres tita. Y el ángulo de cero a pi medios. De cero, perdón, a pi sextos. Estaría hallando solo la mitad superior, ¿no? Esta paratecita simplemente sería, o sea, ya nos faltaría la parte inferior. Pero de estos hay seis. Uno, dos, hay dos acá y hay dos acá. Seguramente es preferible multiplicar por seis todo, dado la simetría, ¿no? Hay que multiplicar todo por seis. Que creo que lo hice al final. Lo hicimos al final, o creo que no lo puse. Vamos a ver. Estamos ya evaluando la integral de cero a pi sextos. La primera integral. Bueno, sacamos el a al cuadrado medios de la primera integral. Me queda coseno al cuadrado de tres veces el ángulo. Por ejemplo, vamos a hacer un cambio de variable, digamos. A tres tita le llamamos u, por decir algo. Y luego utilizamos la formulita para evaluar las formas cuadráticas de las funciones trigonométricas, ¿no? Evaluado entre cero y pi sextos y tenemos eso. Ahora, fíjense. Este es el área de esa mitad cita, ¿no? De esa mitad que teníamos del área. Esto lo voy a estar multiplicando por seis. De tal forma que tengo el área total. Y el área total hubiera sido pi cuartos de a al cuadrado. ¿De acuerdo? Y el área de la circunferencia, bueno, no vamos a calcular el área de la circunferencia porque es súper sencilla. Simplemente pi por el radio al cuadrado. En este caso es radio balear. Así que es esa expresión. De tal forma que como este es el área más grande, entonces estamos de esta, el área del trébol de seis hojas. De tres hojas. Y el resultado final es tres pi cuartos de a al cuadrado. Fíjense que cuando uno resuelve ejercicio combina varias cosas, ¿no? Combina o utiliza fórmulas conocidas, utiliza criterios que han aprendido en el prefacultativo para que ustedes puedan hallar el área pedida, restando una de otra lo que hemos aprendido en esta asignatura, a colocar límites, a utilizar integrales dobles. Por lo tanto, es un buen ejercicio, digamos, resolver un problema porque nos permite recordar varias cosas. ¿De acuerdo? Fácil, ¿no? No es muy complicado. ¿Alguna duda con este ejercicio jóvenes? Ninguna. Veamos otra. Si hay dudas, pregunten, ¿no? No se inhiban. Veamos otra. Otra área de un ejercicio bonito, un poquito diferente y bastante interesante. Nos están pidiendo que hallemos el área del rizo interior de esta curva. Esta curva es una curva media rara, es una curva complicada de analizar porque me va a dar radios negativos. Fíjense. Si el ángulo vale cero, estoy haciendo un análisis previo porque la gráfica es esta y fíjense que acá aparece un rizo. Ese rizo que yo luego lo he coloreado acá. Vamos a ver si lo puedo ver. Fíjense, lo he coloreado, lo estoy sacando. El color y la gráfica de esta función es esta. Lo que yo quiero es hallar el área de este rizo, que lo he pintado con su ojo para que se vea mejor. ¿De acuerdo? Es lo que hemos hecho. Fíjense que analizando un poquito vamos a poder constatar cosas medias raras en esta función. Primero, si el ángulo vale cero, si el ángulo vale cero, el coseno tiene su máximo valor y vale uno. Uno por dos es dos más uno es tres. Por lo tanto, el radio que va desde acá hasta acá es tres. En ese momento, para un ángulo o una apertura angular de cero. ¿De acuerdo? Luego va este ángulo disminuyendo de tamaño. Va disminuyendo de tamaño. Se hace cada vez más pequeño. Hasta que llega un momento en que se hace cero. Como siempre. Se hace cero. ¿De acuerdo? Se va a hacer cero seguramente. En algún momento. Eso se puede determinar, digamos, fácilmente. Simplemente agarramos esto y lo igualamos a cero. Uno más dos coseno del ángulo, lo igualamos a cero. Y despejamos el ángulo. ¿Pero qué pasa si el ángulo, por ejemplo, es pi medios? Si el ángulo es pi medios, eso se hace cero y el radio vale uno. Justamente acá. Muy bien. En ese momento, en pi medios, el radio vale cero. Y sería el radio que le está dando esta ubicación a nuestra curva, ¿no? O ese puntito. Veamos, sigamos avanzando con el ángulo. ¿Qué pasa si el ángulo es 180 grados, pi? El coseno vale menos uno. Multiplicado por dos, sale menos dos. Más uno, sale menos uno. Fíjense que el radio no puede ser negativo. El radio se ha vuelto negativo. El radio siempre es positivo porque es la medida de una longitud. Cuando yo mido longitudes, no uso valores negativos, ¿no? Porque trabajamos en sistemas de giro derecho. Eso es lo que normalmente se hace, ¿no? Cuando yo compro, no sé, una madera de un metro de longitud, yo no le digo al que me vende, yo quiero una madera de menos un metro. Y fíjense que el efecto de este radio negativo, o el efecto en la gráfica, es que como no puede haber un valor negativo, necesariamente se tiene que invertir la gráfica. Se invierte la gráfica. Suena extraño, ¿no? Se invierte la gráfica de tal forma que ese menos uno en realidad está acá. Ese menos uno está acá. Se ha dado la vuelta. Y así se grafica esta función. Entonces, fíjense, cuando tenía ese valor, iba creciendo, 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 disminuyendo, perdón, disminuyendo, disminuyendo, y cuando le toca pasar al otro lado, el radio se ha vuelto negativo. Pero lo que sucede es que cuando le toca pasar al otro lado, en realidad da la vuelta. Y luego empieza a crecer nuevamente. Esa es la forma como se genera esta gráfica. Así como estoy mostrándoles con ese radio vector. Va creciendo, luego da la vuelta, y ese esriso interno aparece ahí. ¿De acuerdo? Y justo el esriso interno es el que yo quiero su área calcular. Que está ahí marcado con rojo. Esa es el área que quiero calcular. ¿De acuerdo? Es interesante, ¿no? Acuérdense, esta parte negativa donde el radio se hace negativo, en realidad se refleja respecto al eje Y y aparece al otro lado. Porque el radio no puede ser negativo. Métanlo al geogebra, a ver, metan esa función y háganle variar de 0 a 2 pi el ángulo. Les apuesto que va a ser lo mismo. Fíjense que el geogebra también hace lo mismo. Porque está ya programado, porque se hace así. El radio no puede ser negativo. Y no hay valores imaginarios, no hay nada de eso, ¿no? No podemos descartarlo tampoco, porque eso aparece. Existe esa función, este pequeño lazo. Por lo tanto, nuestro problema es encontrar el área de lazo. De este lazo pintado con rojo. También podría haberles dicho, quiero hallar el área de la parte más grande, de esta parte, restado del lazo pequeño. Solamente una parte acá, ¿no? Pero en este caso solo quiero hallar del lazo pequeño porque parece que ese es el área más complicada para allá. Bueno, en realidad no lo es, porque la formulita sigue siendo la misma. Voy a utilizar esta misma expresión, la que corresponde al área con una integral doble. Voy a volver a usar esto. Solo que tengo que tener cuidado con el radio y con el ángulo. ¿De acuerdo? El radio no hay mucho problema, porque el radio ya está. El radio es este. Lo que tengo que hacer es determinar el ángulo. El ángulo. Y el ángulo se determina empezando a entender o analizando en qué momento se anula. Por un lado y en otro lado, en qué momento se vuelve negativo. Se va a volver negativo en esta parte, ¿no? A partir de esa parte se vuelve negativa ese lazo y eso es el que se da la vuelta y se viene acá. ¿De acuerdo? Para eso necesito hallar estas rectas que he dibujado acá, esta recta por acá y esta recta por acá, que son rectas tangentes. Y son rectas donde se ha anulado el radio nuevamente. Son rectas tangentes. Por lo tanto, tengo que colocar límites en esta región. En esta apertura angular. Que va desde acá hasta acá. Por lo tanto, necesito saber este ángulo y necesito saber este otro ángulo. Para que ahí coloque mis límites. ¿Cómo hago eso? Bueno, lo mismo. Fíjense que la función radio, que la curva, esta figura que tengo acá, agarro su ecuación y lo igualo a cero. ¿Por qué lo estoy igualando a cero? Porque de esa forma estoy encontrando esas rectas tangentes. Cuando yo igualo a cero un radio, estoy encontrando esas rectas tangentes. Porque no se olviden que en coordenadas polares, el ángulo es una recta, es una semirecta. El ángulo es una semirecta. Porque yo ubico cada uno de los puntos. Fíjense, voy a borrar esto para que nos acordemos un poquito. Bueno, si es que esto me permite, borrar. Ahora vamos a ir eliminando esas figuras que hemos hecho acá. Fíjense, si yo quiero ubicar, por ejemplo, este punto en coordenadas polares, necesito dos datos. Necesito el radio y necesito la apertura angular. La apertura angular es una semirecta. Cuando yo digo, por ejemplo, tita igual a 45 grados, lo que yo dibujo es una semirecta. ¿Por qué se llama semirecta? Porque es una recta que pasa por el... que parte del origen de coordenadas y trazo así. Esa es una semirecta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en coordenadas polares, cuando yo le doy un valor numérico a un ángulo, 45 grados o pi cuartos, pi medios, tres pi cuartos, etcétera, etcétera, en realidad lo que yo tengo que dibujar es una semirecta. Y lo que aquí voy a hacer es encontrar esa semirecta, pero la semirecta donde el radio se está anulando, que es cómo se colocan los límites en coordenadas polares. Y en cilíndricas es exactamente lo mismo. Tengo que encontrar esa semirecta. Y eso lo voy a encontrar igualándolo a cero. Es decir, en el momento en que el radio se ha anulado, hay una semirecta ahí. Y en ese valor de ángulo el radio se ha anulado. Despejamos la función coseno, fíjense. El 2 pasa como denominador, el 1 pasa al otro lado, hay un signo menos por delante y me encuentro con dos ángulos. Bueno, hay seguramente muchos más, pero estos son los más importantes los que voy a dar. ¿Por qué son los más importantes? Porque 2 pi tercios, porque 2 pi tercios, jóvenes, es este, ¿no? Vamos a borrar esto para que no nos confundamos. 2 pi tercios es este. Ese es 2 pi tercios. Y este otro es 4 pi tercios. Esos son los que tengo que identificar. Seguramente hay otros. Habrá otro por acá. Seguramente hay otro ángulo por acá. Otro ángulo por acá y se va a ir repitiendo porque la solución es cíclica. Pero no me interesan estos, me interesan estos otros. Este y este. ¿Por qué me interesa este y este? Porque es donde el radio se da la vuelta. Se da la vuelta, ¿no? Por lo tanto, mi valor de ángulo va a variar de pi cuarto, de 2 pi tercios hasta 4 pi tercios. Es decir, esta región. Ahí tengo que colocar límites. No aquí adentro. Acá afuera tengo que colocar. Porque ahí se está dando la vuelta. En este rango de ángulos se está dando la vuelta la función. Porque cuando empiezo al otro lado, yo voy a obtener este radio. Este otro, o este otro, o este otro. En cambio, este lazo existe o vive solo en esta parte. Pero como el radio es negativo en esa región, por eso es que ese lazo se da la vuelta, se refleja. Pero existe en este interno. ¿De acuerdo? Esos son los valores de ángulo donde ese lazo interno se da la vuelta. Y va desde 2 pi tercios hasta 4 pi tercios. Fácil. Ese es lo único que tienen que saber cuando tienen funciones de este tipo. No es muy complicado. Por lo tanto, ya está. Ya puedo calcular eso era lo más difícil de analizar. Ya puedo calcular. Voy a decir, mi radio siempre va a partir desde cero hasta la ecuación que me han dado. Porque esa es la ecuación o la ley que rige cómo varía el radio. El radio va a variar desde cero porque siempre está ligado al origen de coordenadas y va a llegar hasta 1 más 2 coseno del ángulo. Y el ángulo lo voy a colocar desde 2 pi tercios, es decir, desde acá, y tiene que completarse hasta acá. Y no necesito hacer más nada. No necesito ni cambiarle el signo ni nada por el estilo. Solo eso es automático. Eso se da porque así es la función. De cero hasta perdón, de 2 pi tercios hasta 4 pi tercios. Evaluamos. Bueno, hay que evaluar ahora. La primera integral es un medio de radio al cuadrado que es esto. Está evaluado entre cero y 1 más 2 coseno del ángulo. Reemplazamos. Me queda solo esta expresión. Lo elevo al cuadrado, es decir, desarrollo o expando el término cuadrático que tengo ahí, el cuadrado del primero, el doble productor del primero por el segundo, el cuadrado del segundo, y luego integro. Y luego integro. ¿De acuerdo? Y el resultado es ese. Y el resultado es ese. Y es un resultado positivo. Positivo. Y ese es el área de ese pequeño lazo. Ahora, si yo les dijera, yo quiero hallar el área de esta parte, por ejemplo, o si se les preguntase en el examen, yo quiero hallar el área de esta parte que estoy pintando con verde, solo de esta partecita, sin considerar ese lazo, entonces yo tendría que hacer variar mi ángulo de cero hasta dos pitercios. Ese ángulo variaría de cero hasta dos pitercios y eso me permitiría encontrar el área de todo esto. Y luego les resto el área del lazo pequeño. ¿No? Y bueno, habrá que multiplicarlo previamente por dos y luego los resto al área del área pequeño. y así tendríamos el lazo de esta manzana, digamos, y luego les restamos el área de ese lazo pequeño. Bueno, ya está, así de fácil. Este ejercicio tampoco era muy complicado, parece complicado, ¿no? Cuando uno ve estas cosas, dice, ¿y ahora cómo voy a hallar el área de este lazo? ¿Cuáles son mis variables? Lo más importante acá es tener cuidado con el límite y los límites, en realidad la complicación solo existe para el ángulo y los límites estoy colocando de acá a acá. Porque en ese intervalo, este es el campo de existencia de este pequeño lazo. Ese es su campo de existencia. El ángulo varía desde 2 pi tercios hasta 4 pi tercios. ¿De acuerdo? Aún cuando el gráfico no se lo hace a este lado. El gráfico se lo hace al otro lado porque el radio no puede ser negativo. ¿De acuerdo? Menos 1. Ese menos 1 digamos que tengo acá. Hay que multiplicarlo por menos 1 porque el radio se ha vuelto negativo y se da la vuelta. Sigamos. ¿Está claro esto, jóvenes? ¿Alguna duda con este ejercicio? Una pregunta, Inge. Supuestamente estamos trabajando en el lado negativo pero reflejado en el lado positivo. Eso es lo que está diciendo Inge. Eso. No puedo cambiar los límites y decir voy a colocar por ejemplo, podría yo tratar de decir voy a averiguar este ángulo y luego coloco este ángulo. Trato de averiguar que son estos mismos, este y este. Pero yo colocaría desde acá hasta acá. Hagan la prueba. A ver qué pasa. Pero en realidad no se hace así. En realidad yo digo voy a colocar mis límites de acá a acá. Donde se hace negativo el radio. Y aún así el resultado del área me sale positivo. ¿De acuerdo? Así que no se confunda. Bueno, no, no, no. Parece medio raro esto que estoy explicando pero normalmente es así. Estoy colocando límites en el área de existencia de esa parte negativa de acá a acá. Es como si ese lazo estuviera acá. Y ahí coloco sus límites. Pero en realidad el dibujo que tengo es el que está acá. ¿De acuerdo? Pero tampoco le afecta digamos, ¿no? El análisis que hacemos porque si coloco esos límites y este es el radio si ese es el radio igual voy a calcular la misma región. La misma región estoy calculando. El mismo tamaño. Pero lo raro ahí viene lo raro es que el resultado me sale positivo. ¿Cómo tiene que ser? Por eso es que solo por convención se decide dibujárselo a este otro lado porque no puedo dibujar un radio negativo a este lado. El radio siempre es positivo. ¿De acuerdo? En la circunferencia por ejemplo. en la circunferencia cuando yo estoy en esta parte estoy en la parte negativa pero el radio sigue siendo positivo. No se ha vuelto negativo. Es como decir menos con menos en este caso se ha vuelto más. Menos el radio menos la parte negativa se ha vuelto más. Es como decir una cosa así. ¿De acuerdo? ¿Jóvenes? Sí, dije. Gracias. ¿De qué? Veamos otro. Una integral de línea. Nos permiten o nos piden evaluar esto. Las integrales de línea siempre son un poquito complicadas porque hay que construirlas. Es una integral de línea en el espacio. El campo vectorial tiene por componentes a Y menos Z en la dirección de Y a Z menos X en la dirección de J y X menos Y en la dirección de K. Y la curva está dada por la intersección de estas dos superficies. La primera superficie es un cilindro pero es un cilindro elíptico. Es un cilindro pero no se olviden en el espacio esto que parece un elipse es un cilindro elíptico. Y la otra función la segunda es un paraboloide. Un paraboloide así. Un paraboloide. Por lo tanto la intersección de ambas superficies al ser incluso elíptico esto seguramente va a subir y luego bajará una cosa así. Y esta es la curva. No va a ser totalmente circular. Esto no va a ser recto porque este cuatro está siendo si yo veo desde arriba la elipse si yo veo esto desde arriba en el plano X-Y yo voy a ver de que voy a tener una curva como esta. Un semieje en X igual a 1 y un semieje en Y igual a 1 medio. Más menos 1 medio. Por lo tanto cuando yo lo intersecte con este paraboloide que sí es circular voy a tener una parte más alta y voy a tener una parte más baja. Lo pueden dibujar en el geogebra digamos. Esto es un análisis preliminar, previo y es suficiente digamos. Por lo menos para el que más o menos se da cuenta eso es suficiente. Pero si quiero tener más claridad digamos con lo que estoy haciendo la gráfica en el geogebra es esta. Esto lo he dibujado en geogebra. Y fíjense que la intersección es una curva media como esta. Y la parte de atrás está lo voy a dibujar con línea punteada está por atrás eso y esa es la curva de intersección. Es como tener digamos la elipse y doblada ¿no? Si lo veo del lado lo voy a ver así a esa elipse que es esto. Si veo de este lado si ese es mi punto de vista voy a ver esto. y si veo desde arriba si ese es mi ojo voy a ver esto. ¿De acuerdo? Por lo tanto esa es la curva. No se olviden que cuando resolvemos integrales de línea cuando resolvemos integrales de línea hay muchas variables está la variable x está la variable y está la variable z pero se llama integrales de línea porque las variables de integración son lineales. Tengo el diferencial de x esa es la variable de integración en su forma diferencial tengo x también tengo un diferencial de y también tengo un diferencial de z quiere decir que esta integral depende de todas las variables pero no se puede resolver porque no está parametrizado tengo que colocar todo en términos de una única variable y que incluya a todos para eso el que me permite hacer eso perdón el que me permite hacer eso esa parametrización el que me allana el camino el que me muestra el camino es la curva porque la curva lo voy a llevar a una forma paramétrica igual que la recta igual que cualquier curva y esa curva me va a permitir encontrar un diferencial de x un diferencial de y un diferencial de z y además voy a tener el valor de x el valor de y y el valor de z voy a tener la curva es la que me allana la curva es la que me permite uniformizar todo ¿de acuerdo? y la curva es esta pero esta curva todavía no me permite hacer nada por lo tanto tengo que tratar de expresar la curva en términos de una variable de una única variable y la única forma de hacer eso es llevarlo a la forma vectorial a la curva ¿de acuerdo? para eso estas son mis dos superficies que intersectadas me dan la curva me voy a fijar la primera y lo que voy a hacer es parametrizar esta curva y voy a pensar que está en el plano xe me voy a olvidar todavía de z porque esto en el plano xe es esto ¿no? una cosa como esta en el plano xe esa es su traza la intersección del cilindro en el plano xe así que me voy a concentrar solo en el plano xe y parametrizar esto es bastante sencillo x que sea igual a coseno de tita coseno de tita y y que sea igual fíjense que este y me da problemas porque y tiene un 4 por delante eso lo vuelve elíptico a la curva si fuera circular sería facilito y igual sería seno de tita y ya está resuelto estoy parametrizando usando algo parecido a las coordenadas polares pero fíjense que en estas ecuaciones de parametrización no hay radio ¿no? no hay radio en cambio si uso polares hay radio y hay ángulo porque está parametrizando para un elemento de área aquí necesito un elemento de curva por lo tanto solo debo tener una variable y esa variable es el ángulo y representado por la letra t este 4 me molesta pero es fácil de eliminar ese 4 para mí la otra ecuación va a ser seno de t sobre 2 sobre 2 con eso ya está resuelto así de fácil porque cuando ayer lo eleva al cuadrado esto se va a volver 4 el 2 del denominador y ese 4 me va a permitir cancelar esto el 4 que tenía delante como coeficiente numérico de la variable cuadrática y y simplemente me va a quedar el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado que teníamos de la variable x coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1 ¿se satisface esta ecuación? perfecto muy bien ya es 1 por lo tanto mis ecuaciones de transformación para esa circunferencia para ese elipse en el plano xy son estas dos x igual a coseno de t y y igual a un medio de seno de t esas dos me van a permitir encontrar los elementos diferenciales para integrar ¿no? el diferencial de x y el diferencial de y pero ahora yo digo pero la curva no está en el plano x100 porque esto está bien para el plano x100 pero la curva está en realidad en el espacio y eso no se suele de una manera bien sencillita tomando la otra ecuación todos los puntos que tengo en x100 los voy a subir a z con esta ecuación es decir los voy a subir hasta el paraboloid si el puntito estaba por acá ahora con la segunda ecuación lo estoy subiendo al paraboloid por lo tanto los puntos en realidad ya son estos así se parametriza una curva en el espacio una manera ¿no? una manera sencilla primero parametrizo los puntos que son la proyección sobre el plano x100 y luego lo subo utilizando la otra ecuación con la variable z como ya tengo x al cuadrado ya tengo y al cuadrado que son los puntos del plano en el plano x100 utilizo esas variables en lugar de x al cuadrado voy a colocar coseno al cuadrado y en lugar de y al cuadrado voy a poner un cuarto de seno al cuadrado y ya está me quedo con esto o simplifico puedo simplificar para tratar de eliminar una de las variables una de las funciones trigonométricas por ejemplo la más fácil de eliminar es esta por lo tanto en lugar de coseno al cuadrado puedo poner uno menos seno al cuadrado como ya aparece un seno al cuadrado y ya tengo otro seno al cuadrado lo puedo sumar y me queda en definitivo una expresión como esta ahora si no quieren usar esta y quieren usar esta otra es lo mismo es lo mismo yo simplemente les estoy usando algunas posibilidades trigonométricas digamos esta me parece un poquito más sencilla porque solo tiene un seno al cuadrado en cambio este tenía un coseno al cuadrado y este tiene un seno al cuadrado si tuviera que integrar este es más fácil ¿no? de integrar porque este otro es directo el uno es directo y voy a tener solo una función trigonométrica elevada al cuadrado acá tengo dos ese es el motivo digamos pero no es obligatorio yo puedo resolver como a mí me gusta como a mí me parezca mejor ¿de acuerdo? una vez que tengo ya eso puedo hallar su elemento diferencial de z que es lo que me estaba faltando ahora ya tengo diferencial de x diferencial de y diferencial de z y empiezo a parametrizar mi integral de línea en lugar de y coloco la ecuación que hemos puesto y menos z y en lugar de z coloco uno menos tres cuartos de seno al cuadrado es decir menos uno más tres cuartos de seno al cuadrado por el diferencial de x que era el menos seno de t por el diferencial de t ya estamos en la otra tengo que colocar z z vale uno menos tres cuartos de seno al cuadrado aquí está esa parte y luego dice menos x x valía menos coseno de t multiplicado por el diferencial de y que vale un medio de coseno de t por el diferencial de t perfecto el siguiente es x que es coseno de t y y que es menos un medio seno de t bueno por el menos que tengo acá y por el diferencial de z que vale menos tres medios seno de t coseno de t por el diferencial de t bueno acá parte aparece la parte abusiva digamos la parte donde además me puedo equivocar más que es la parte de la simplificación multiplico y simplifico multiplico todo esto hasta acá estoy metiendo para cada uno de esos términos simplifico trato de agrupar algunos términos y finalmente el resultado es menos pi de acuerdo esta parte es digamos de análisis y esta parte es de de cuidado porque ya no hay mucho análisis pero si hay que tener cuidado porque es común de que todos incluido yo nos equivoquemos al multiplicar al distribuir y al agrupar términos a veces nos olvidamos un signo o no multiplicamos un denominador o se nos pasa algo y es común que nos equivoquemos eso no quiere decir que no sepa quiere decir que he sido un poquito descuidado nada más pero no se preocupen todo el mundo se equivoca yo también me equivoco a veces tengo que hacer dos o tres veces y trato de buscar donde me he equivocado todos nos equivocamos y a veces nos equivocamos en cosas bien tontas a veces en un signo que no lo hemos visto y cada que pasamos vuelvo a cometer el mismo error hay que tener cuidado un poquito ¿de acuerdo? y con eso hemos calculado una integral de línea ¿qué podrías representar esto? bueno podrías representar un trabajo podrías representar un trabajo ¿no? ahora también podrías hacer algunas consideraciones podrías decir veré si el campo es conservativo antes de que desresolver entonces este primer término y menos z lo tendría que derivar por ejemplo respecto de y eso es uno y luego agazo esto y digo lo voy a derivar respecto de x el resultado es menos uno no se cumple la primera ecuación de las tres que hay que averiguar la derivada de estos respecto de y vale uno y la derivada de estos respecto de x vale menos uno la primera ya se ha anulado por lo tanto el campo no es conservativo acá el resultado va a depender de la curva y estoy arruinado tengo que utilizar la curva que me han dado ¿de acuerdo? pero siempre hay que hacer también ese análisis por ahí el campo es conservativo ya me olvido de todas estas curvas y demás simplemente veo el punto inicial y el punto final de 0 a 2 pi y ya está da una vuelta completa veamos otro calcularemos el área de una parte de una esfera unitaria comprendida entre dos planos la esfera unitaria es esta y dice que quiero hallar el área que está entre los planos z igual a raíz de 2 sobre 2 y z igual a raíz de 2 sobre 2 negativo en el dibujo que tengo acá fíjense la esfera es esta que está pintada con rojo y esta línea es z igual a raíz de 2 sobre 2 y la línea de abajo que no sé si se logrará ver lo estoy remarcando ahí es menos raíz de 2 sobre 2 entonces quieren el área de la porción de la esfera comprendida entre esos dos planos la única parte que puedo determinar es esta es decir de la barriga de la esfera quiero hallar el área de todo eso si me hago un dibujito para que se entienda mejor tendría que ser una cosa así aquí viene la esfera y en la parte inferior voy a tener también un círculo una circunferencia eso está por atrás y el área que quiero hallar es sólo de la cara lateral de esta parte esto es hueco y es hueco en la parte de abajo ¿de acuerdo? digamos lo vamos a pintar así esta parte que estoy pintando con verde es hueco y la parte inferior también es hueco por lo tanto quiero hallar el área sólo de la vasilla de esta parte de esta parte y de esta otra de esta parte rosada de esta parte ¿no? el área de eso quiero hallar hemos aprendido que las áreas las podemos calcular proyectando la superficie que quiero evaluar sobre uno de los planos coordenados y hay que introducir un término que es un término que me permite calcular el área un área plana pero que el resultado va a ser igual al área de la superficie labiada es decir de la superficie curva y ese término hay que construirlo ahora digo ¿dónde lo voy a proyectar a este plano? o a esta superficie a la vasilla de este plano o de esta esfera perdón lo voy a proyectar sobre el plano XC que me parece que es mucho más sencillo pero tal vez proyecte sólo de una parte porque si lo proyecto de todo me voy a complicar tal vez sólo proyecte en la parte que está arriba sobre el plano XC sólo esta partecita por lo tanto voy a formar un anillo ¿no? un anillo esta será la región donde voy a colocar la región proyectada fíjense que para esto es importante usar un poco la imaginación ¿no? porque a veces mientras uno no usa su imaginación es difícil ver cuál es la región esta es la región donde voy a colocar en límites ¿por qué es esa mi región? porque esa es la parte que estoy proyectando en el plano XC eso y esto o sea esta partecita sería mi proyección acá tal vez sería mejor esta partecita y esa partecita es esta ¿de acuerdo? pero eso al ser una esfera se repite ¿no? alrededor sólo destito es decir la la circunferencia externa va a tener que ser el radio de va a tener como radio el radio de la esfera y me tocaría ver cuánto vale este radio interno este radio interno y para eso bueno es fácil como agazo esto esa por ejemplo o esta otra cualquiera de las dos y los reemplazo acá y ya tengo un cilindro ese cilindro será este ¿no? entonces ese va a ser mi radio del cilindro hasta acá nomás hasta acá y la sombra que estoy buscando es esta partecita perfecto con eso estaría calculando el área de todo esto de la parte superior se tendría que multiplicar por dos porque así me podría hallar el área inferior más veamos el área de superficie es una cosa como esta fíjense que no estoy poniendo área acá estoy poniendo superficie para eso se traduce en esto fíjense les estoy poniendo la expresión que traduce digamos esa idea el diferencial de ese para hallar el área de una superficie alaveada de una superficie curva es ese ese es el diferencial de ese proyectado en el plano X lo puedo proyectar también en el plano XZ en el plano YZ etcétera etcétera en este caso la proyección va a ser más fácil si lo realizo en el plano XZ muy bien ¿de dónde voy a construir esto? de la superficie cuya área quiero hallar ¿y de quién es esa? la esfera por lo tanto agarro la esfera y derivo Z respecto de X y derivo Z respecto de Y y lo introduzco en la expresión anterior construyo todo esto uno más la derivada de Z respecto de X al cuadrado y eso es menos X sobre Z elevado al cuadrado más menos Y sobre Z elevado al cuadrado le sacamos luego la raíz le sacamos la raíz y nos queda esto pero aquí me falta colocar la raíz digamos en el documento y finalmente nos queda esta expresión ya con su raíz en realidad debía haber puesto una flechita así ¿no? ya están ya tengo esta es la la integral doble que tengo que calcular pero lo tengo fíjense esa integral está media fea ¿no? pero como mi región está encerrada por dos circunferencias entonces yo creo que esta es simplemente una integral doble así que voy a usar polares fíjense ahí está dibujado la región donde voy a colocar límites la parte más azul que es lo que les decía acá con un dibujo mal hecho y acá les estábamos usando dónde estaba eso ¿no? que es esta partecita es la proyección de esta parte de la esfera en el plano XE esa parte es la sombra de esta parte de la esfera y eso da una vuelta completa esa es la región el radio variará desde el radio interno hasta el radio externo si voy a usar polares en polares bueno además fíjense estoy multiplicando por dos porque con este procedimiento solamente estaría proyectando la sombra de la semiesfera superior de esta parte sobre el plano XE pero también hay una parte abajo tendría que hacer otra vuelta lo mismo pero como existe simetría lo multiplico por dos esto lo transformo a polares porque eso es más fácil el elemento de área se vuelve R diferencial de R diferencial de tita y acá tengo bueno este término que es así en realidad entre paréntesis este documento tiene muchos errores debe estar durmiendo cuando yo he hecho es entre paréntesis estos jóvenes ¿de acuerdo? por eso al estar entre paréntesis y esto es más digamos X al cuadrado más Y al cuadrado vale simplemente radio al cuadrado lo voy a lo voy a publicar después del almuerzo este documento para que lo tengan de referencia y lo corrijan digamos estos dos sitios que yo he cometido el radio lo tengo que hacer variar desde 2 raíz de 2 hasta 1 porque dice que es ese radio ¿de dónde he sacado esta raíz de 2 sobre 2? lo que he hecho es agarrarle la ecuación de mi de mi plano de mi esfera donde está esta esfera y he reemplazado esto y lo he puesto acá incluso creo que ese radio tiene algún error porque hay que restar 1 menos esto ¿no? menos 2 raíz de 2 creo que ahí también yo he cometido otro error hasta 1 bueno lo verifiquen ustedes ¿de acuerdo? a ver si hay un error verifiquen si este es el límite que exactamente debería ser parece que he colocado directamente Z ¿no? Z raíz de 2 y eso no estaría bien no puede ser raíz de 2 sobre 2 tiene que ser 1 menos raíz de 2 sobre 2 ahí me falta un 1 hasta acá y finalmente resolver la integral la integral se va a resolver fácilmente este Eren que es el jacobiano me va a permitir integrar esta cantidad subintegral que tengo ahí con una raíz de por medio y verifiquemos como un último ejercicio el resultado que hemos hallado es muy probable que este resultado no sea el que corresponda por estas cosas que les estoy mostrando ¿de acuerdo? pero ese ya ha sido digamos un error en la parte del cálculo de la integral de colocar límites en realidad la parte más importante está en la definición de cómo voy a resolver y cómo voy a proyectar esto y la parte digamos que podría tener más problema es ver cuál es la sombra de esta partecita sobre el plano X100 y la sombra es esta ¿de acuerdo? las sombra es eso ok muchachos con eso damos por concluida esta clase de ejercicios nos ha tomado una hora no ha sido mucho 15 minutos cada ejercicio es lo bueno digamos de tener todo ya preparado porque en clases se tarda más en clases presenciales pero también hay más participación de ustedes listo con eso damos por concluida esta clase ¿alguna duda jóvenes? sí Inge ¿puede volver a explicar lo del cilindro y de la esfera? por favor ahí me he perdido un poco de los radios ¿el signo de la esfera? ¿esta parte? no, no, no de cómo hemos hallado el cilindro con la esfera ahí me he perdido para la proyección ya fíjense que cuando yo vamos a tratar de hacerlo mejor vamos a tratar de insertar un cilindro un cilindro así es el cilindro que bueno lo dibujo como si fuese un cuadrado pero eso no es un cilindro ahí lo que tengo que hacer en este ejercicio es calcular simplemente el área de esta partecita de esta parte roja lo estoy tapando con el cilindro digamos ahora para determinar eso y utilizar coordenadas polares yo necesito saber o conocer su radio y el radio porque como voy a proyectar sobre el plano aquí sí el radio va a variar desde acá bueno ese es el radio del cilindro lo vamos a hacer más gruesito para que se vea y tiene que variar desde ahí hasta aquí en el plano x y porque estoy usando coordenadas cilíndricas de acuerdo estoy haciendo eso el radio va a variar de acá que no sé cuánto vale hasta acá el radio grande el radio más grueso vale uno porque es el radio de la esfera pero me toca averiguar el radio del cilindro este pequeñito ¿cómo hago el radio de ese cilindro? bueno lo que voy a hacer es intersectar la esfera con el plano con cualquiera de esos planos y al intersectar esos planos vamos a ver si realmente nos hemos equivocado hace rato cuando les dije que habría copiado solamente el radio vamos a ver el plano x al cuadrado voy a tener más y al cuadrado igual a z al cuadrado perdón mis números mal hechos igual a z al cuadrado o más z al cuadrado pero más z al cuadrado es lo podemos llevar al otro lado este 1 se queda acá y z al cuadrado me va a quedar un medio ¿no? un medio z al cuadrado es decir raíz desaparece me queda 2 en el numerador y 4 en el denominador 2 sobre 4 es un medio el resultado de esto es un medio 1 menos 1 medio es un medio y su radio por lo tanto el radio el radio de este cilindro el radio pequeñito que va de acá a acá va a ser 1 sobre 2 en raíz todo ese es el radio y eso es lo mismo que raíz de 2 sobre 2 entonces el límite que yo he colocado en la integral no estaba mal estaba bien casualmente es igual que el valor de z ¿no? por eso mis límites estoy colocando desde aquí va a variar desde raíz de 2 sobre 2 hasta 1 y con eso estoy colocando límites solo en esa partecita ¿de acuerdo? a ver veamos en nuestra integral cuando ya vemos colocamos el límite he colocado el límite que está bien es correcto es el límite raíz de 2 sobre 2 no está mal está bien creo que lo único que hemos cometido que yo he cometido es no haber usado signos de puntuación el paréntesis acá porque x al cuadrado más y al cuadrado en cilíndricas o en polares en este caso es simplemente el radio al cuadrado ¿no? por lo tanto está bien nuestro resultado ¿está claro? joven sí Inge muchas gracias ¿de qué? ok muchachos con eso damos por concluida la clase de hoy y por concluido además el semestre ya no vamos a avanzar clases más porque nos vamos a dedicar a las defensas de prácticas no sé bien que semana termina creo las defensas de prácticas ¿no? y con ustedes tengo esta tarde y mañana en la tarde y el día miércoles también voy a extender nuestro periodo de clases a la defensa de prácticas si hay alguien que no ha podido el martes mañana en la tarde habrá unas 5 espacios o 6 espacios lo que nos dé en las 2 horas que tenemos de clases es decir de 12 a 2 de la tarde haremos nuestra defensa de prácticas ampliando un poquito el plazo porque las prácticas son importantes jóvenes y con eso damos por concluido nuestro semestre hasta acá es el examen y para el día miércoles ya no les voy a poner horario de clases simplemente les voy a poner un recordatorio ahí en Teams de que ese horario de 12 a 2 lo voy a dedicar a hacer prácticas si alguien me manda y quiere defender su práctica a las 2 menos 5 digamos ya no le voy a poder atender ¿no? porque a las 2 de la tarde ya tengo tengo otras actividades otras clases por lo tanto aceptaré digamos hasta las hasta la 1 y media 1 y cuarto hasta ahí la última solicitud porque voy a tener seguramente en la cola varios que van a estar esperando que me tomará esa media hora hasta las 2 de la tarde ir atendiéndolos poco a poco ¿de acuerdo? defensa de prácticas esta tarde mañana en la tarde y miércoles de 12 a 2 con las observaciones que estoy haciendo para el día miércoles que no voy a poder atenderlos a todos el miércoles ¿no? se supone que entre hoy y mañana deberíamos ver nuestras prácticas y de hecho ya debíamos haber estado defendiendo se ha dado hace tiempo esta práctica y lamentablemente creo que hay solo uno que ha defendido hasta ahora nadie más no se olviden de que esta última práctica es un poquito la práctica para ayudar digamos pero que lamentablemente nadie lo está aprovechando porque no lo están defendiendo ok muchachos con eso damos por concluido el semestre ya no nos vamos a ver en clases vamos a hacer defensas de prácticas simplemente y con eso damos por concluido nuestro semestre les agradezco su su participación en las clases y haberme digamos seguido hasta acá tenemos como 40 estudiantes que estamos ahora presentes y para mí eso es bueno ¿no? no ha habido mucho abandono quiere decir que la materia les ha gustado espero que sí haya sido y que además me hayan entendido que es lo más importante o que los haya tratado de motivar digamos a estudiar que eso es lo más importante ok jóvenes muchas gracias y nos vemos el día el día miércoles respecto a la pregunta que me están haciendo respecto a la pregunta si va a ser presencial o no fíjense que ya no sabían respecto al cronograma no sé todavía ¿no? porque se supone que los exámenes empiezan a partir del 13 del 13 de diciembre es decir el próximo lunes pero todavía no ha salido el cronograma así que lo peor que puede ocurrir es que calculo 12 de lunes el lunes 13 así que hay que estudiar en esa perspectiva y respecto si va a ser presencial o no les voy a confirmar el miércoles porque en teoría ya estaba confirmado pero han cambiado autoridades ya no está el anterior director que era el ingeniero Eduardo Garay en el curso básico que había aceptado y también había aceptado el decano porque la consulta lo hice a principio del semestre y estaban de acuerdo pero ahora hay un nuevo decano o vicedecano y hay un nuevo director del curso básico el ingeniero González así que tengo que hablar con ellos y todavía puedo tomar exámenes presenciales si no se pudiese jóvenes no se preocupen si no se pudiese les voy a tomar de la misma forma usando la plataforma Teams como de costumbre hasta ahora pero a mí particularmente me gustaría tomar de manera presencial pero eso les aviso el miércoles así que no se preocupen de ese tema ¿de acuerdo? ok muchachos entonces nos vemos el miércoles y les voy a estar poniendo anuncios ahí en Teams si es que hubiese alguna notificación para el examen para que lo vean ahí con anticipación y sepan si vamos a dar acá o en el curso básico ok muchachos dígame adelante disculpe por favor ¿podría subirlo en el material? ya que solo está hasta el 3 creo de las integrales ya ya lo voy a subir ahorita enseguida lo subo enseguida lo subo gracias ingeniero hasta luego ok muchachos entonces nos vemos el día miércoles con los que vayan a defender su práctica el miércoles y si no nos vemos el día del examen cualquier duda que tengan estoy disponible en las tardes con una llamadita de whatsapp para que me puedan consultar lo que haga falta ¿de acuerdo? hasta el miércoles con algunos de ustedes y hasta el examen con el resto hasta luego muchas gracias ingeniero gracias gracias gracias